Hola, ¿cómo están? ¿Están prendidos? A ver, ¿cómo es el público hoy día? ¡Arriba, maridos! ¡Y dice! Nena, no te vayas, no te quedas aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito A ver, ¿cómo es el público hoy día? ¡Arriba, maridos! ¡Arriba, maridos! ¡Arriba, maridos! ¡Arriba, maridos! ¡Arriba, maridos! Nena, no te vayas, no te quedas aquí conmigo Tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te llamo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Y en allá tú sabes, te quiero, te quiero conmigo ¡Arriba, telecón! ¡No puedo ver! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y eso! No, 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 no te vayas, no te quedas aquí conmigo Tú me haces falta, no te quedas aquí conmigo ¡会, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Eso mi vida entera! ¡Eso, Rosy! ¡Eso mi vida entera! ¡Eso! ¡Sigue la jubia! ¡Hacia arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Er мой rica, m ho, 아니라! ¡¿Lavosotros sí?! Nena no te vayas ya te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes más solito si yo te amo, yo te quiero y te quiero, te quiero, te quiero conmigo venga ya tú sabes que te quiero, te quiero conmigo venga no te vayas ya te quiero aquí conmigo venga me haces falta, si me hablas solita venga mi amor yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo venga ya tú sabes que te quiero, te quiero conmigo ¡No, No, No! ¡No te vayas ta Meteor! ¡Es como no, ya te amo! Eres tú la que me llena de vacío Eres tú mi luz y mi vida entera ¡Sí! ¡No, no, no! No te vayas de lo mío, por favor Eres tú la que me llena de vacío Eres tú mi luz y mi vida entera Muy bien, Roscagua Muy bien, Roscagua A ver, quiero hacerle una pregunta, una pregunta Una pregunta ¿Seguemos o paramos? ¡Sí! ¿Seguemos o paramos? ¡No! ¿Seguemos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es para todas las chicas hermosas ¡Gracias! Que le gustan de nuestra música, para todas las pijitas ricas, a ver, ¿a dónde están las mujeres solteras? ¡Fama, si fama, si fama! 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 ¡Fama, si fama, si fama, si fama! ¡Fama, si fama, si fama! ¡Fama, si fama! ¡Fama, si fama! ¡Fama, si fama, si fama! ¡Fama, 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 si fama! Quiero estar de nuevo junto a ti Para la vida de tu piel Quiero estar de nuevo junto a ti Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para la vida de tu piel Y una vueltecita Y una vueltecita Que siguen pasando bien Muchas gracias ¡Otra! Tan retraso ¡Otra! 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 ¡Otra!